El equipo comandado técnicamente por Alejandro Vázquez afrontará hoy su cuarta final en su primera participación en el torneo federal de básquet. Es que Caramar deberá actuar como visitante frente a Pedro Echagüe en la cuarta jornada del certamen. El partido se disputará desde las 21 a 30 horas en el microestadio ubicado en la calle Porteral 836 del barrio porteño de Flores donde el Marrón ya jugó temporadas pasadas afrontando el Super 8 o la Liga Metropolitana. Hasta allí deberá trasladarse Platense en busca de su tercera victoria de la temporada y la segunda en forma consecutiva. Es válido recordar que en la primera fecha el equipo debutó con un triunfo ante Villa Mitre en la Paternal, luego sufrió un traspié ante Ferrocarril Oeste en la primera presentación como local y luego se recuperó en casa venciendo cómodamente Avegrano de San Nicolás. Por su parte Echagüe debutó en el torneo actuando como visitante de Vélez Arfiel y sufriendo una derrota por 79-72. En la segunda jornada se recuperó al derrotar ampliamente independiente de Tandil como local, mientras que la tercera consiguió un triunfo agónico ante San Lorenzo de Almagro en el Bajo Flores por 72-71.